Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo andan? Bueno, dejo este videito porque arrancan las semanas de finales en las dos universidades en las que trabajo, y me parece que está bueno dar algunos tips importantes para la preparación de las mesas de examen en particular. Siempre lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos que preparar un final de una materia es ir a buscar el programa de esa materia. Siempre, el programa básico. Lo tiene que haber publicado el docente en el campus, haberlo enviado por mail, estar adelante de los módulos de lectura. Tenemos que tener el programa de la materia y ahí vamos a encontrar cuáles son los objetivos de esa materia. Para poder aprobar una materia, tengo que poder cumplir con los objetivos de aprendizaje de esa materia. Es lo básico y si se trabaja con coherencia, tiene que ser eso. Tengo que poder cumplir con los objetivos de aprendizaje de esa materia. Ver cuál es la propuesta de la materia, cómo se inserta dentro de la formación de mi carrera de manera específica. Recuerden que incluso las materias transversales, las cuales me pasa en ambas universidades de tener materias transversales, son parte de sus carreras, están dentro del diseño curricular y tienen una lógica de inserción dentro del perfil profesional con el cual se los está formando. Entonces, es importante comprender, bueno, qué aporta esa materia a mi formación y cuáles son los objetivos de aprendizaje que tengo que lograr para poder responder a eso también en el final. Ahora, no me tengo que estudiar de memoria los objetivos de la materia, sino que tengo que poder exponer sobre el marco teórico conceptual de esa materia. Lo recomendable en las mesas de examen, salvo que el profesor o profesora haya planteado otra propuesta, es ir con un tema preparado. Y un tema no es un autor, es un tema. Los temas atraviesan, en general están nucleados dentro de las unidades temáticas de la materia, pero a su vez también tienen vinculación de unidad a unidad. Los programas tienen una coherencia lógica que nos van llevando a poder cumplir los objetivos de esa materia. Elegimos un tema que puede estar centrado, supongamos, en la unidad 1, pero que seguramente se relaciona con algo de la unidad 2, de la unidad 3 y de la 4, si existiera en la materia que están preparando. Pero es importante ir con un tema con el cual ustedes se sientan seguros, seguros de poder comenzar a exponer, que puedan relacionarlo con otras cosas. En mi caso particular, si se llevan un apunte con algunas palabras claves, con un mapa conceptual, me parece bárbaro, pero eso consúltenlo con el docente con el que van a rendir. Pero está bueno tener siempre un material de apoyo, la realidad es que ningún profesional da una charla TED, presenta en un congreso, o incluso en un ámbito profesional, en una reunión de trabajo, sin tener un soporte. En general se tiene una presentación elaborada que se va compartiendo, o notas en la propia agenda. Todos los profesionales utilizamos alguna nota, de hecho recomendamos en las clases que tomen apuntes. Bueno, ustedes tienen anotadas palabras claves, que les ayudan a guiar su exposición. En mi caso como docente, me parece maravilloso, y sé que muchos docentes comparten esto, siempre consúltenlo. Lo importante es que no puedo estar leyendo un apunte, es decir, no me puedo llevar la bibliografía, la materia y comenzar a leerla, es decir, que me pregunten un concepto, buscarlo y leerlo. Tengo que poder explicarlo, ¿no? Es decir, tengo que poder explicar qué es lo que se trabajó en esa materia, cuál es el marco conceptual con el cual estamos trabajando en esa materia. Y siempre es importante tener en cuenta con el tema del programa, que en una mesa de finales se evalúa todo el programa de la materia. Todo lo que aparezca como texto obligatorio de esa materia, y cuando son materias que tienen muchas comisiones, siempre los docentes trabajamos con el mismo programa, y lo que se evalúa es el programa de la materia. Puede ser que nos toque rendir, en base a los horarios elegidos, con alguno de los docentes con los que cursamos, otras veces pasa que no. Siempre el programa es el mismo, nos pueden hacer preguntas de cualquier parte del programa, lo hayamos visto con ese docente o no, en general se supone que se va trabajando todos esos temas, pero siempre se toma todo el programa. Lo que no se toman es las cuestiones características de la materia, trabajo práctico, o cosas que tienen que ver con la metodología propia de cada docente en el aula. Pero esto aplica para cualquiera de las materias que ustedes tengan que dar, y en mi caso de las dos universidades en las que me toca trabajar, son algunos consejos a tener en cuenta a la hora de prepararse para las mesas de finales. Muchos éxitos, vayan a rendir con seguridad, prepárensele en el programa, consulten a sus docentes, es muy importante que se comuniquen, que nos pregunten, pero que nos hagan preguntas que tengan sentido, pero comuníquense, voy a rendir algún tipo en particular, puedo tener un mapa conceptual, puedo tener un apunte, alguna recomendación, está bueno que nos pregunten y abrir el canal de comunicación. Y luego, bueno, ir eso, con un tema preparado, poder hablar, poder conversar, poder desarrollar, pero siempre desde el marco teórico conceptual, no desde el sentido común, podemos usar el sentido común, pero tenemos que haber leído, comprendido, y desde ahí poder desarrollar todo lo que se fue trabajando en la materia. Nuevamente, muchos éxitos, y espero que el video haya servido de apoyo.